El pasado 17 de septiembre, el Foro Alianza para el Desarrollo de la Educación Costarricense, FADEC, en conjunto con la Facultad de Educación de la UCR, presentaron la séptima edición del Informe del Estado de la Educación Costarricense. El informe da seguimiento a las aspiraciones nacionales que el país tiene en educación y pues este séptimo informe, los resultados, hace un llamado al país por recuperar en la discusión nacional los temas de fondo en materia de educación. El informe sale en un periodo complicado que tenemos después de un año de huelga en el 2018 y también con una coyuntura fiscal bastante complicada que el país tiene, donde pues hay una importante amenaza de reducción de los recursos en educación, lo cual para el informe no sería la dirección correcta. El informe demuestra que existen diferentes aspectos por mejorar en materia educativa de nuestro país y que se debe trabajar en conjunto para fortalecerla. La formación profesional de docentes capacitados y conscientes de la realidad nacional se convierte en un punto esencial para afrontar estos retos que presenta la educación de Costa Rica. La aplicación de la reforma curricular del Ministerio de Educación es un desafío país en el cual las universidades tienen un compromiso importantísimo y también hay una llamada de atención en que tenemos más de 53 mil jóvenes fuera del sistema educativo, lo cual es una emergencia nacional porque es prácticamente una generación que si no recuperamos va a ser una generación perdida que este país no puede darse ese lujo. La Universidad de Costa Rica, en conjunto con las demás universidades públicas, realizan constantemente esfuerzos en pro de la educación en nuestro país mediante procesos de autoevaluación de las carreras y acreditación de los planes de estudio. Quienes trabajamos desde la educación y más la Facultad de Educación, que desde 1957 le apuesta a la educación del país, tenemos que ser los primeros en reaccionar ante estos informes del Estado de Educación, tomar las acciones que tenemos que tomar, siempre pensando en la mejora de un país que queremos construir cada día más justo, más equitativo, con mayor igualdad.